Por otro lado, los gobernadores están muy molestos porque no les dará más dinero. Incluso el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dijo que era el fin de la Conagua, que iban a formar otro organismo. ¿Qué piensa usted las cosas, señor presidente? Es lo que él dice. Es que fue muy buena la reunión con los gobernadores y se llegó a un acuerdo. Vamos a ayudar en la medida de nuestras posibilidades. ¿Qué es lo que no se puede? Transferirles más dinero, porque la federación tiene que responder por compromisos adquiridos, hay que pagar el servicio de la deuda, de la enorme deuda que dejaron los gobiernos anteriores. Tenemos que tener alrededor de 700 mil millones de pesos cada año para pagar sólo intereses de deuda. Tenemos que tener recursos también por 700, 800 millones, 700, 800 mil millones para el pago de pensiones. Y va creciendo, tanto el pago de servicio de deuda como el pago por pensiones. Tercero, tenemos que mandarle a los estados, y esto lo hacemos de manera puntual, puntual, sus participaciones federales. No les debemos nada. Ellos reciben mes con mes su cheque de lo que por ley les corresponde. Y esas participaciones federales han ido creciendo. Entonces, no podemos darles más, porque también el gobierno federal tiene que enfrentar la crisis. ¿Qué les recomendé? Pues que se haga un esfuerzo para no permitir la corrupción y poder liberar fondos. Hacer un esfuerzo para acabar con los privilegios de los altos funcionarios públicos, austeridad republicana. Y también que se reestructuren sus deudas, porque muchos se encontraron quebrados los gobiernos estatales. Y eso les impide tener fondos, porque tienen que pagar también muchos intereses. por esas deudas contraídas. En el caso de Chihuahua, les hemos ayudado en esas reestructuraciones. En el caso de Chihuahua, les ayudamos para que no paguen tantos intereses. Esto con banobras. Y en el caso del gobierno federal, federal, también les dije, porque me lo plantearon, de que no íbamos nosotros a contratar más deuda. No vamos a seguir endeudando al país. Miren, se equivocaron, cometieron un error los gobiernos que incrementaron sus deudas con la pandemia. Aquí tuvimos muchas presiones. Bueno, hasta de grupos progresistas de izquierda pedían que nos endeudáramos. ahí se pusieron de acuerdo los conservadores y los no conservadores demandando hasta en manifiestos que endeudáramos al país. Porque así lo habían hecho en otras partes. Así lo hicieron en Estados Unidos, así lo hicieron en España, así lo hicieron en Alemania, así en otros países de América. Nosotros decimos no, pero ya les vamos a mostrar al final cómo vamos a quedar con relación al resto de países en deuda. Lo único que aumenta es lo que se tiene que considerar por la caída de la economía y por la depreciación del peso, que por cierto no ha sido mucha, pero de todas maneras eso nos incrementa con relación al producto de la deuda. Pero no hubo deuda adicional como lo hicieron en otros países que se fueron al 25% de su producto con deuda. Ahí no van a poder salir tan fácilmente. Nosotros ya vamos de salida, fue UV, caímos y ya vamos levantando. Ayer di un informe, ya este mes como 68 nuevos, 68 mil nuevos empleos contratados en el Seguro Social por primera vez después de la pandemia. ya se está recontratando, vamos saliendo. Entonces, sí, estamos viendo esto. Muchas gracias, señor presidente.